Hola a todos los seguidores del canal, estoy acá con un super invitado, Maca Garzón, una leyenda de los tipos más famosos y conocidos en el mundo del bar aquí en Colombia y sobre todo pues tengo el gran honor de estar en el guest bartending final con Miguel Ángel Mora, el bartender de la jugada Hola que tal y hoy nos va a preparar un delicioso tequilán y nos lo va a explicar, nos va a relatar la receta, todo aquí para el canal Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a preparar un tequilán, muchos lo conocen por mis redes sociales, es mi hijo con sentido hace un año estaba y nació aquí en Cartagena es una rica mezcla de un extracto de piña es muy bueno tengo que decir, está inspirado en una margarita un poco más refrescante para la ciudad es el tipo de competiría que manejamos aquí en Cartagena y más en la jugada tenemos un hinchillo artesanal un toque para balancear y redondear sabores y obviamente el infaltable su hinchillo reposado de tequila para una buena margarita bueno y como estamos aquí en World Class aplaudamos por favor, un aplauso que energía la que vivimos aquí en El Barón le juro muchas visitas a este video cosa que me conviene porque ya estoy pronto a monetizar bueno, importante esto lo... para todos los que vean este video compartanlo con el hashtag bartendercreativo claro que sí decoramos tenemos un bordeado de traje obviamente tiene una sonrisa para acompañarlo gracias, salud